Muy bien, huele a humedad y el suelo parece que tiene bastante agarre, así que venga. Bueno familia, kilómetro 70. Aquí voy. Bueno, nos quedan 7 para comer un poco. Que vamos ya rotitos. No te digo nada, flipa, mira. Aquí está Vicente. Se ha unido otro componente al Liberty Group, la grupeta de la muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!